Hay broncas aquí en el enlonado sagrado porque están checando qué pasa con los guantes de la cobrita. Así es que atención, señoras y señores. Regreso cámaras y micrófonos. Oye, tendrán que revisar los dos pares de guantes, no solo los de la cobrita. Pueden pensar muchas cosas, pero hoy lo que le pasó a la Barbie Juárez le ha pasado a muchos campeones que se han mantenido arriba del coailátero por mucho tiempo. Pueden decir muchas cosas y la Barbie puede decir muchas cosas, de no ser que verdaderamente le encontraran algo a los guantes de la cobrita. Le pegaron fuerte, le pegaron duro, tiene el rostro deshecho. Ahí está justamente la autoridad revisando los guantes. Todo indica que no hay absolutamente nada. Sí se está haciendo un borlote importante. Tú que estás más cerca del coailátero nos podrás decir qué es lo que puede haber sucedido. Pero hoy los golpes que ha recibido la Barbie Juárez han sido duros, contundentes, lacerantes. Verdaderamente, vean el rostro, inflamadísimo de la Barbie, Richard. Sí, aquí hay que ser realista. Una Mariana Juárez en declive. Una Mariana Juárez que ya, como dice el dicho, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Y ella tiene que aceptarlo. Y bueno, tiene que aceptar la infalible realidad. Claro, hay 14 años de diferencia. La cobrita Luna subió a golpear, a pegar, a ser estratégica. No porque sea la Barbie Juárez. Y si ella diga, revísenle los guantes, ella también tendría que demandar por qué están haciendo eso conmigo. Si tuvieron un comisionado especial que ve la revisión de los guantes, no pueden hacerle eso a Julián. No pueden hacerle eso porque lo diga la Barbie. Eso no puede suceder. Leo, tú estás más cerca, cuéntame. Efectivamente, Mariana Juárez continúa molesta, continúa indignada. Y ella asegura que está pasando algo en los guantes, ahí en el vendaje por parte de la mujer que tiene enfrente. Pero lo que es la realidad y lo que nos consta es que dio una tremenda batalla. Julián, Alejandra, Luna, Ávila, independientemente de los guantes, del vendaje o de lo que sea, caminó bien sobre el paralelogramo rectángulo equilátero. Mostró clase, mostró buena distancia y también un jab sensacional en el cual aprovechó siempre, pero siempre la distancia. Es completamente injusto que Barbie vaya y demande eso. Completamente injusto porque hay un comisionado que ve que les amarren los guantes y que les amarren el vendaje. Esto no puede ser. Es victoria absoluta de Julián y la Barbie tendría que disculparse por su actitud amenazante arriba del coelátero. Es la Barbie, pero ahí termina su autoridad. No puede hacer eso. Están revisándolos y alguien tendría que estar cerca justamente. Ahí vemos que está uno de los promotores y vamos a tener que revisar esos guantes, es cierto, pero me parece que es una actitud prepotente por parte de la Barbie, Richard, te escucho. Efectivamente, pienso igual. Ahí están ya los vendajes de ambas boxeadoras de Julián Luna. Los guantes, el vendaje, lo están revisando. Creo que ganó a carta cabal esta jovencita, hizo una buena pelea. Y lo que se vio sobre el cuadrilátero es una Barbie Juárez en debacle que hay que aceptarle. Hay que hacer 40 años de edad, claro, 40 años de edad.